Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida al webinar Seguridad y COVID Aprendizajes y Desafíos para la Minería 2021. Antes que todo, en nombre del Servicio Nacional de Geología y Minería, saludamos a todos quienes se han sumado a esta transmisión, especialmente a las autoridades, empresas, trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias que hoy se encuentran conectados y nos acompañan en este webinar. Luego de un año 2020 complejo donde la industria minera se puso a prueba y logró superar el difícil escenario que nos presentó la pandemia mundial, decidimos iniciar este 2021 reuniendo a destacados actores del sector minero nacional, con el objetivo de presentar y conversar sobre las lecciones y aprendizajes respecto al COVID y el desarrollo de la actividad minera, pero también sobre los desafíos que nos impone este año 2021. Les contamos que este webinar se compone de dos segmentos. Durante el primero expondrán el Director Nacional de Cernageomín, don Alfonso Domingo, don Carlos Urenda, Gerente General del Consejo Minero y don Andrés Herreros, Gerente de División Seguridad y Salud Ocupacional de la H. Posteriormente, iniciaremos un panel de conversación en el que se sumarán a los expositores ya nombrados, don Edgar Blanco, Ministro Suprogante de Minería, Juan Antonio Trujillo, Gerente Corporativo de Seguridad y Salud de AMSA, Antofagasta Minerals, y don Robert Maynichols, Vicepresidente Ejecutivo de NAMI. Para comenzar, invitamos al Director Nacional de Cernageomín, Alfonso Domingo, para que nos dirija unas palabras de bienvenida y nos exponga sobre este interesante tema. Buenos días a todos los asistentes, especialmente quiero saludar al Ministro Suprogante, don Edgar Blanco, y a todos los quienes nos acompañan, a Carlos Urenda, Gerente General del Consejo Minero, Andrés Herrero, Gerente de División de Seguridad de la H. Y a quienes nos acompañan también como panelistas, Juan Antonio Trujillo, de AMSA, y Robert Maynichols, Vicepresidente Ejecutivo de NAMI. La idea de este webinar, ¿no es cierto?, es que podamos revisar las cifras del año 2020, podamos comentar, podamos compartir los aprendizajes, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, las cifras que tenemos en materia de seguridad, un año bastante particular en materia, ¿no es cierto?, de asistencia, de tasas, que quiero que las revisemos y que las compartamos para poderlas comentar. Vamos a partir con una presentación. En primer lugar, ¿no es cierto?, señalar qué fue lo que nos pasó como CERNAGIOMIN durante este año 2020, desde el año recién pasado. Lo primero fue, ¿no es cierto?, comunicación y coordinación. Desde el día uno, iniciamos un proceso de comunicación y coordinación con los diferentes órganos del Estado, con el Ministerio de Salud, Trabajo, y una comunicación constante con las empresas mineras, a través de oficios, reuniones, reuniones de webinar, ¿no es cierto?, de campaña. Tuvimos también mucha relación con los sindicatos, con los comités paritarios, con la Central de Trabajadores del Cobre, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, mantuvimos una comunicación y seguimos manteniendo, ¿no es cierto?, una comunicación muy estrecha con todos estos actores. Difusión es una de las segundas actividades que podemos señalar, ¿no es cierto?, que realizamos con energía durante todo este año 2020. Iniciamos desde el inicio también una campaña comunicacional que iba acompañada en todas nuestras tareas de fiscalización que denominamos, ¿no es cierto?, la minería se cuida, en la cual pudimos realizar a través de programas, ¿no es cierto?, de una campaña gráfica con videos, pudimos también, ¿no es cierto?, recalcar el mensaje respecto al cuidado, al autocuidado, ¿no es cierto?, y al cumplimiento de los protocolos. En esa materia también el protocolo generamos en conjunto con el Ministerio de Minería y con el Ministerio de Salud un protocolo de salud para efectos, ¿no es cierto?, de poder recoger las especiales características o situaciones de la empresa minera. Y fiscalizaciones, bueno, tuvimos también un gran apoyo ahí de parte de los fiscalizadores, de los funcionarios del servicio, en el sentido de mantener una tarea de fiscalización durante todo este período, no habiendo detenido las funciones en ningún momento durante todo este año. Esto, aquí tengo algunas cifras rápidas, ¿no es cierto?, el 80% de nuestras fiscalizaciones incluimos como factor de riesgo los temas de COVID, exigimos, ¿no es cierto?, desde un inicio el cumplimiento de protocolo, el cumplimiento de todas las medidas que eran preventivas, ¿no es cierto?, para la difusión o prevención del contagio del COVID. Aquí también tenemos una buena noticia, tuvimos cero contagio en faena de parte de nuestros fiscalizadores, lo que se debe también a un proceso permanente que tuvimos, ¿no es cierto?, de capacitación y de protocolos que fueron cumplidos por ellos también estrictamente y que nos llevan, ¿no es cierto?, a tener esta cifra bastante positiva o muy positiva. Respecto a la dotación que es informada, ¿no es cierto?, permanentemente, mensualmente, por parte de las compañías mineras Hacernagio 1000, podemos ver aquí, ¿no es cierto?, esta gráfica que abril fue el mes, ¿no es cierto?, en que tuvimos una baja importante. Pasamos de tener 254.000 trabajadores en el mes de febrero a tener 209.000 en el mes de abril. Este fue el mes con la mayor baja de trabajadores reportados, ¿no es cierto?, en dotación durante todo el año 2020. Ahora, es interesante que veamos también, estas son cifras y datos de Minsal, de cómo en esa línea roja que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, están reflejados el aumento de los contagios a nivel nacional, no de la minería, sino que a nivel nacional. Y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo coincide con el inicio de este aumento de explosivo, ¿no es cierto?, de los contagios, la baja importante en la dotación. Y después vemos, ¿no es cierto?, cómo esta dotación fue aumentando a llegar a diciembre con una cifra, ¿no es cierto?, bastante similar a la que teníamos en enero, a los 247.000 trabajadores informados. Esto en promedio nos da, ¿no es cierto?, una tasa de una reducción de un 19% de dotación durante todo el año 2020. Respecto a las tasas de contagios de trabajadores, estas son cifras que hemos obtenido, ¿no es cierto?, de la Superintendencia de Seguridad Social. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que es importante que en julio, que tuvimos un resumen de tasas, ¿no es cierto?, la minería representaba el 2% de los contagiados, de los trabajadores adscritos, ¿no es cierto?, a la ley 16.744, que es la que revisa, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Seguridad Social. Al mes de enero, ese porcentaje se mantiene, si bien las cifras son distintas, por supuesto. El año, en junio, ¿no es cierto?, en julio, perdón, teníamos 584 casos. Y a enero, lo que nos señala la Superintendencia, es que tenemos 1.577 casos, o sea, si bien hemos aumentado, ¿no es cierto?, lo importante es que los porcentajes, ¿no es cierto?, las tasas se han mantenido y eso refleja, ¿no es cierto?, una inclusión en la minería, en la actividad minera de protocolo de una manera adecuada, que ha llevado a mantener esta tasa de manera pareja durante todo este año 2020. Yo creo que el desafío para el próximo año, ¿no es cierto?, seguir manteniendo las medidas para poder mantener estas tasas y ojalá poderlas bajar también, reducir de alguna manera. En cuanto a los temas de seguridad, durante todo este año, ¿no es cierto?, año bastante, como decimos, especial, un año muy extraño, con una baja de las tasas de dotación muy importante. Tuvimos 11 accidentes fatales, con 13 fallecidos, que lamentar, en comparación, ¿no es cierto?, el año pasado, que tuvimos solo 10 accidentes, pero 14 fallecidos. Hoy día, este año 2020, nos significa una disminución de un 7% en el número de fallecidos, de accidentes fatales. Ahora, si nos vamos a las tasas por categoría, vemos aquí, ¿no es cierto?, como la gran minería mantiene una tasa de un 3,3% desde el año, nosotros decimos, desde el año 2010, que es lo interesante, ha bajado un 73%, esta tasa, ¿no es cierto?, de fatalidad. Y respecto del año pasado, que esto es importante señalarlo, para la gran minería, hubo una baja importante, un 38%. El año pasado, el año, antepasado, perdón, el año 2019, tuvimos 8 fallecidos, lamentablemente, y este año hubo una baja a 5 fallecidos en la gran minería. Es una baja importante y hay que tenerlo también en consideración a toda la especial situación que vivimos como año. La pequeña minería siempre es destacable, ¿no es cierto?, esta baja de casi un 80% en el último, en los últimos 10 años, desde el año 2012, el año 2010, perdón. Respecto a los accidentes graves y de alto potencial, vemos que tuvimos baja significativa en todos los tipos de accidentes, accidentes graves, tuvimos una disminución respecto al 2019 de un 23%, accidentes de alto potencial, tuvimos una reducción de un 39%, lesionados graves, que es muy importante, ¿no es cierto?, tuvimos una reducción de un 30% y el total de accidentes más graves, de alto potencial, ¿no es cierto?, de accidentes graves, tenemos una reducción de un 27%, lo cual también son cifras, ¿no es cierto?, bastante importantes. Ahora estas son cifras que vemos en cuanto a números, ¿no? Vemos a números. Si vemos, después luego vamos a ver las tasas, como estamos. Dotación y total de accidentados durante el año 2020. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en esta línea azul, vemos, ¿no es cierto?, la dotación que tuvimos durante el año y en esta línea verde podemos ver el número de accidentes, la cual sumamos los total, el total de accidentados, ¿no es cierto?, los accidentes fatales, los accidentados con tiempo perdido y los accidentados sin tiempo perdido. Lo interesante, ¿no es cierto?, es ver cómo en el mes de finales de octubre, ¿no es cierto?, principio de noviembre empezamos a ver una, no obstante que existe un aumento en la dotación, vemos, ¿no es cierto?, una reducción en la tasa de accidentabilidad. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, hay que destacar ese hecho. Es difícil, ¿no es cierto?, entender hasta a este, en este momento cuáles son las causales, ¿no es cierto?, que llevan a esa reducción. Estamos en eso, ¿no es cierto?, analizando nuestras cifras, nuestros datos para ver cómo podemos, ¿no es cierto?, identificar esas causales para poder también difundirlas, replicarlas. Si comparamos estos números, ¿no es cierto?, respecto a esta baja de accidentabilidad con el año 2020, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los accidentados es bien interesante, los fatales, el 7%, los accidentes con tiempo perdido tenemos un 16% y respecto a los accidentados sin tiempo perdido tenemos un 80, perdón, un 18%. Estas son las cifras que tenemos respecto del año comparativo 2019-2020, que es interesante verlo en números. Ahora, en tasas, en fatalidad, tenemos, ¿no es cierto?, mantenemos el año 2020 este 0,03. Nosotros calculábamos que para poder bajar a un 0,02 tendríamos que tener, bajar bastante más en los números, ¿no es cierto?, de fallecidos, si mantuviéramos estas mismas tasas de dotación. Deberíamos bajar al menos a 10 fallecidos para poder bajar un punto, a 0,02. Eso es interesante tenerlo, tenerlo claro. Respecto a la tasa de frecuencia, ¿no es cierto?, de accidentabilidad, ahí tenemos una baja importante y que esto es el reflejo de los números que estábamos viendo, ¿no es cierto?, unas láminas atrás. Tuvimos el año 2019 1,53 y este año 2020 tuvimos un 1,41. Esto refleja nuevamente a nuestro entender una labor y una cultura de la seguridad que se desarrolla, ¿no es cierto?, dentro de la industria minera, que siempre es bueno destacar. Aquí en esta tabla, yo creo que muchos también la conocen, la hemos exhibido en otras exposiciones. Podemos ver, ¿no es cierto?, cómo las cifras de Cernagio Min coinciden plenamente con las de la Superintendencia de Seguridad Social. Acá lamentablemente todavía no tenemos las cifras actualizadas al año 2020. El año 2020 va a ser una cifra, un año, lo que hemos conversado de alguna manera es particular, porque hay industrias, ¿no es cierto?, que estuvieron muy paralizadas por el COVID, por lo tanto, evidentemente van a tener bajas también muy significativas en estos dos índices, ¿no es cierto?, de accidentabilidad y fatalidad. Pero lo que es destacable es que al año 2019 manteníamos, ¿no es cierto?, en accidentabilidad la tasa más baja de todas las actividades industriales, con 1.1, y en fatalidad, si bien hay algunas actividades, ¿no es cierto?, que tienen promedios mayores que los de la minería, siempre, ¿no es cierto?, hay una brecha y hay un desafío ahí muy importante que asumir. Aquí vemos, ¿no es cierto?, es 5,1 la tasa del año 2019. Ahí hay todavía mucho por trabajar. Aquí veo solamente brevemente cómo nosotros, también Sernagio Min, se ha desempeñado en esta tarea, en este aporte a la cultura de la seguridad. Vemos aquí cómo pudimos, ¿no es cierto?, desarrollar, cómo hemos aumentado las fiscalizaciones, cómo hemos aumentado también el número de inspectores, y cómo ha disminuido notable y considerablemente en el tiempo el número de fallecidos. Ahora, aquí vemos, ¿no es cierto?, que estamos en un punto, de alguna manera podríamos decir estancados, ¿no es cierto?, o con una baja bastante o no significativa desde el año 2015, ¿no es cierto?, que es lo que es el desafío, poder entender qué vamos a hacer como país para poder, ¿no es cierto?, y como nosotros, como institución, como Sernagio Min, la responsabilidad y los desafíos para poder hacer otro cambio importante como el que vimos en los primeros cinco años del diseño pasado. Yo creo que ese es un desafío muy importante. Por nuestra parte, como servicio, hemos, ¿no es cierto?, reestructurado el servicio, hemos reestructurado la forma de trabajo. Hoy día tenemos una oficina de inteligencia de datos, que es la que nos permite tener con premura, ¿no es cierto?, y tener al día a día una cantidad, ¿no es cierto?, importante de datos, de proyecciones que nos puedan ayudar, que nos puedan aportar, ¿no es cierto?, en el trabajo diario. Hoy día, ¿no es cierto?, contamos con un sistema, con una plataforma, en que podemos ver, ¿no es cierto?, el seguimiento diario respecto a las fiscalizaciones, los hallazgos, la faena operativa. Esto, este año, solo como dato, pudimos aumentar en un 25%, entre 20 y 25% aumentamos el número de faenas operativas fiscalizadas. Eso es muy importante. Pudimos tener, con este sistema, pudimos, en definitiva, limpiar de mejor manera nuestros catastros, ordenarlos, y poder también darle una herramienta a los fiscalizadores para que ellos pudieran determinar, ¿no es cierto?, a través de los coordinadores, por supuesto, los directores regionales, a través de los planes de trabajo, poder definir con claridad cuáles eran los lugares que correspondían, ¿no es cierto?, efectivamente, de acuerdo al riesgo, y ese riesgo lo estábamos evaluando de acuerdo también al número de trabajadores, a la exposición al riesgo, entre otros factores que se van evaluando. Ahora, como desafíos COVID para este año 2021, nuestra mirada, ¿no es cierto?, yo creo que hay desafíos que todos conocen, ¿no es cierto?, aquí está, además, que yo mencione, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los protocolos y de las medidas sanitarias, eso es una base, ¿no es cierto?, que es, completamente la damos por entendida y por sabía, pero nosotros entendemos que hay tres elementos aquí que son fundamentales, ¿no es cierto?, protocolos, como lo señalé, ¿no es cierto?, fundamental, pero dos elementos que son, no pueden dejar de implementarse, ¿no es cierto?, que son, lo primero, la comunicación, la comunicación. Nosotros vemos que aquellas compañías que tuvieron una buena comunicación interna entre las diferentes divisiones, entre las diferentes gerencias, en alguna compañía, y una recomendación que se hace en el protocolo que realizamos con el Ministerio de Minería, ¿no es cierto?, fue generar gerencias de COVID o mesas COVID en que participen activamente los sindicatos, los comités paritarios, que haya realmente comunicación, que se sepa lo que se está haciendo y que se sepa lo que está sucediendo. Protocolos, como lo hemos señalado, ¿no es cierto?, cumplir estrictamente los protocolos. Y tercero, reportabilidad. Es indispensable que las compañías mineras mantengan hoy la actitud y la responsabilidad que se mantuvo durante el año 2020 de mantener permanentemente la reportabilidad de personas contagiadas, ¿no es cierto?, a las autoridades correspondientes para así poder hacer los seguimientos y tomar las medidas que correspondan. Esa es nuestra presentación, así que muchas gracias. Te dejo, Esteban, para que sigas tú. Agradecemos al director nacional por sus palabras y les recordamos, además, que este webinar está siendo transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de Cerna Geomind. Presentamos entonces a don Andrés Herreros, gerente División Seguridad y Salud Ocupacional de la Asociación Chilena de Seguridad, H. Ok. Primero que nada, buenos días a todos. Muy agradecido a Alfonso por esta invitación y al Cerna Geomind, con quienes tenemos una alianza donde justamente lo que planteaba Alfonso queremos compartir experiencias de manera de poder apoyar de manera más adecuada, más efectiva a la minería en esta tarea que todos tenemos que es aumentar la seguridad en las faenas para generarse un país más seguro. Pretendo en los próximos 10 minutos contarles qué es lo que hemos hecho como Asociación Chilena de Seguridad en este contexto de COVID que obviamente a todos nos ha afectado muchísimo. Ahí voy a la siguiente. Lo primero es indicar que en nuestro rol de asesoría a las empresas adherentes a la Asociación Chilena de Seguridad, con la llegada de la pandemia estuvimos muy atentos a lo que la autoridad, principalmente el Ministerio de Salud, aunque hubo otras iniciativas, quiero destacar también, respecto a las normativas que se emanaron en el mes de abril, principalmente el protocolo de actuación de lugares de trabajo y el protocolo de limpieza y desinfección, que fueron los pilares bajo los cuales el Ministerio de Salud indicaba qué es lo que se debe hacer en los propios lugares de trabajo y ante el cual nosotros un poco depuramos esa lista, la presentamos de una manera más ordenada, a lo mejor más fácil de entender por las empresas que nos preguntaban mucho en ese entonces. Adicionalmente se produjeron un montón de normativas que fueron sucediéndose en el tiempo y por lo tanto había que estar realizando. Y ese trabajo finalmente culminó en el mes de julio con el formulario único de fiscalización que el propio gobierno también emitió y que de algún modo vino a resumir esto que nosotros habíamos comenzado haciendo en el mes de abril. Sin embargo, junto con el qué, que es lo que hay que hacer, que eso es lo que indica la normativa, nosotros quisimos desafiarnos a entregar herramientas que también entregaran un lineamiento a las empresas en términos del cómo había que hacerlo y de, cuando pudiéramos hacerlo, incluso entregar herramientas pre-moldeadas, pre-hechas para que las empresas las pudieran customizar a su propia realidad y así presentarlas para su gestión o ante un fiscalizador. Y así como hicimos una página web en el cual había un, existe todavía una lista de verificación que las empresas podían descargar, auto-evaluarse, indicar cuál era la brecha y les entregamos cuando así se podía un material para que pudieran cumplir con esa brecha. Y finalmente hemos migrado de hace un par de meses a lo que hemos llamado el sello COVID, que básicamente hace el mismo esquema que acabo de contar y en el cual nosotros verificamos que todos los puntos de este sello se estén cumpliendo y entregamos esta certificación a las empresas. ¿Para qué? Para una tranquilidad que la empresa tenga su propia administración de que lo está haciendo correctamente, de cara a los trabajadores, de cara a la comunidad, de manera a dar la tranquilidad a todos de que se está haciendo lo correcto. Esto ha sido complementado a través del despliegue de nuestros expertos en prevención, ya sea remotamente como físicamente y en el caso de la minería principalmente físicamente, que de las asesorías que llamamos COVID, que hemos hecho más de 90.000, y de webinars donde hemos difundido mejores prácticas nacionales e internacionales con una asistencia de aproximadamente 50.000 o 55.000 asistentes. ¿Cuál es la tarea de la empresa? La responsabilidad de implementar todo lo anterior a través de esta normativa, con el apoyo, por supuesto, de sus distintos organismos administradores. Pero también quisimos trabajar en otros ámbitos que eran adyacentes al tema, digamos, mencionado anteriormente. El primero es la atención de salud, donde adaptamos capacidades ambulatorias y hospitalarias. Recibimos flujos de pacientes respiratorios, que no es nuestra especialidad. Tuvimos que aprender un montón de cosas nuevas. Tuvimos que adaptar nuestros procesos. Tuvimos que adaptar, en el caso del hospital, el trabajador a las completas para recibir pacientes COVID. Y procesar e implementar múltiples normativas que, como les contaba anteriormente, se fueron sucediendo en el tiempo. Lo segundo es que tenemos un área de analítica avanzada, con la cual nosotros proyectamos los accidentes de manera de poder gestionar nuestra capacidad y poder dar la mejor atención posible. Y en este caso, los dedicamos para predecir escenarios y prepararnos operacionalmente a recibir pacientes de la pandemia con tiempos de espera, con una atención adecuada y digna. El tercero es el termómetro de la salud, que si bien excede el ámbito laboral, creemos que actores públicos y privados como nosotros debemos contribuir a diagnosticar, prevenir y tratar el problema de la salud mental en Chile. Es una mirada país, donde sin duda que el impacto de la pandemia tiene un rol en este tema de la salud mental, pero que excede solamente el tema de la pandemia. Es una iniciativa conjunta que hicimos con la Universidad Católica y quiero decir que de manera única estamos publicando los datos de este estudio de manera que distintos investigadores puedan extraer la data e incluso generar nuevas conclusiones a partir de ella. En este punto me quiero detener porque hay harta data que distintas instituciones tenemos y creemos que una iniciativa correcta como país sería avanzar hacia la disponibilización más universal de data para que distintos estamentos puedan estudiarla y ayudarnos en esta innovación a encontrar nuevas soluciones. Y por último, quiero decir que esta iniciativa complementa el trabajo de prevención de riesgos laborales de salud mental, para los cuales ustedes saben que existe un protocolo que espero que todos ustedes hayan implementado y de no haberlo hecho, lo invito a hacerlo prontamente. Y por último, atenciones focalizadas, recogiendo mejores prácticas de nuestros aliados DECRA y McKinsey con quienes hemos estado trabajando para ofrecer una mirada de lo que estaba sucediendo en el primer mundo respecto a soluciones especiales de industria o con temáticas más transversales en las cuales pudiéramos aportar algún conocimiento, una experiencia. En particular en minería, hemos estado trabajando y seguiremos participando en un trabajo colaborativo con distintas entidades, porque compartimos o complementamos objetivos, digamos, en pro de la seguridad de estas industrias. Afinanzamos nuestra relación con actores mediante firma de acuerdos de colaboración con Seno Geomin y asistencia a los consejos regionales de seguridad minera. Participamos con SONAMI en webinars de difusión sobre medidas de COVID. Y desde el 2020, integramos una mesa técnica de minería con representación de empresas y autoridades. ¿Para quién? Para recoger y compartir buenas prácticas desarrolladas dentro del contexto de la pandemia y así asegurar la continuidad operacional de su faena. Un segundo punto importante para nosotros y para nuestra empresa, diría, es que tuvimos que trabajar sobre los llamados acuerdos de colaboración, que son estos. Es la instancia donde cada organización define los objetivos y procesos de gestión preventiva que pretende implementar. Y en base a esos procesos, como H, definimos en conjunto cómo los apoyaremos. Pues bien, con el advenimiento de la pandemia tuvimos que ajustar estos acuerdos de colaboración, tanto en el rol de las empresas como en nuestro rol asesor, para poder incluir un sinnúmero de temáticas COVID. Y por último, en términos de infraestructura y capacidad del servicio en la industria, quiero indicar que a través de nuestra empresa ESACH hemos provisto más de 200.000 testeos en más de 20 puntos del país, aportando a la continuidad operacional de la minería, además del apoyo permanente que tenemos en 16 policlínicos en faenas. Algunos desafíos que visualizamos hacia el futuro. Y aquí concordamos con lo que nos contaba Alfonso respecto a la estrategia de prevención de lesiones graves y fatales. Las estadísticas, si bien es cierto, han venido bajando en el tiempo, no nos deben dejar tranquilos y debemos seguir trabajando para esto. Al respecto, la ESACH tiene una estrategia de lesiones graves y fatales que usando analítica avanzada mira los accidentes, todos los que han ocurrido en todas las industrias de los cuales recibimos ingresos en nuestros centros de detención y predice cuáles de ellos pudieron haber tenido una consecuencia grave, fatal y grave, cualquier cosa que altera la vida de ahí para adelante y fatal se explica por sí solo. De manera de entregarles esa información a las empresas para que ellas puedan analizar no solamente la situación puntual, sino que preguntarse por qué esa condición de inseguridad sigue presente y podría en el futuro producir un accidente grave, fatal. De manera de atacar la raíz de esa exposición para evitarla en un futuro. El segundo punto nos interesa mucho porque tiene que ver con el rol que tenemos las grandes empresas en el apoyo a las pequeñas empresas, en el caso de la minería, la pequeña minería y en el caso también de los contratistas. En el caso de la ESACH, por ejemplo, tenemos muchos contratistas, pero sé que esta realidad también es una realidad permanente y presente en la minería. Y entonces queremos de algún modo empujar y la Superintendencia de Seguridad Social también ha apoyado este rol de manera que podamos ayudar a esas empresas a que tengan mejores tasas, mejores indicadores. Una iniciativa que yo creo que está pendiente, país, es mirar las industrias de una manera global con las tasas de sus contratistas en el número que analizamos. De manera de poder saber qué es lo que pasa en esa faena de una manera más integral. Un tercer desafío, y también lo mencionó Alfonso, es la prevención de enfermedades profesionales, donde sin duda es que hay que avanzar a la implementación de los protocolos MINSAL con foco en los agentes de mayor prevalencia, que son los que están indicados ahí, de manera de poder tener la certeza de que estamos controlando a tiempo estas enfermedades antes de que se manifiesten y tengan que sufrir esas consecuencias. Y por último, algo que parecía hace unos años ciencia ficción, que es la minería o la industria 4.0, la robotización, la automatización, ya está presente. Y aquí creemos sin duda que es una tremenda noticia porque de algún modo sacamos la exposición, digamos, el atente que está en las faenas mineras, que ya sabemos que es importante, y la llevamos hacia procesos de robotización que son muy importantes y que hablan de lo que va a ser el futuro, sin duda. Entonces la invitación es a mirar ese cambio, esa transición que estamos haciendo con una mirada de seguridad, salud, en el trabajo, de manera de que no estemos cambiando una exposición por otra, sino que de algún modo estemos haciéndonos cargo de todo este riesgo. Con eso concluyo mi presentación. Les agradezco mucho y quedo atento a cualquier cosa que necesiten. Andrés Herreros es mi nombre. Agradecemos a don Andrés Herreros, gerente de División de Seguridad y Salud Ocupacional de la Asociación Chilena de Seguridad, HAC. A continuación, queremos invitar a don Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, para que nos presente su exposición. Don Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, amigas y amigos. Un especial saludo para el ministro subrogante y para el director nacional del Senna Geo Minero y obviamente también para todos los demás panelistas. Tuvo un problema con la conexión, así que les pido disculpas, pero ya estamos acá. Mira, tenemos poco tiempo, tengo 10 minutos, para contar un poco la visión general de lo que fue el trabajo del gremio y de las empresas mineras en torno a la pandemia. Por lo tanto, quiero proyectar una sola lámina. Mi presentación tiene una lámina nomás, que es esa. Y en base a eso, vamos a ir un poco como telégrafos, así que desde ya les pido disculpas, pero vamos a destacar solo algunos de los puntos, pero esto va a quedar a disposición de ustedes para que tengan una visión más completa de lo que se hizo durante este tiempo. Además, ustedes van a poder ver lo que hizo en concreto una empresa que lo hizo especialmente bien durante la pandemia, así que yo no me voy a meter en muchos detalles de las cosas más específicas que hacían las empresas, sino que yo voy a dar una visión general. También les sugiero evitar la tentación de ponerse a leer la lámina, porque tiene mucha información y a lo mejor podemos desenfocarnos de algunas de las ideas que me gustaría destacar. Mira, esta lámina es muy simple. Ustedes pueden ver que en las columnas tienen los distintos ámbitos en que se desenvolvió nuestra acción. Las medidas preventivas, la continuidad operacional, los aportes sectoriales y el tema de transparencia y difusión. Y por otra parte, en las filas, ustedes pueden ver un poco más el rol que tuvo cada uno de los actores en estos temas. Las compañías mineras, el Consejo Minero como gremio que los reúne, los interlocutores que tuvimos en el gobierno y en otras áreas, y también algunas cifras que pudieran ser especialmente relevantes. Mira, el tema de las medidas preventivas, la verdad es que esto fue una cuestión súper amplia, súper compleja. Uno ve al final lo bueno que fue, pero esto implicó mucho trabajo, muchas obras hombres, muchos recursos financieros. Había medidas efectivamente que eran sanitarias, de higiene, de salud, pero habían cosas de infraestructura, temas de transporte. Habían temas laborales también que facilitaban el tema sanitario, como reducir las dotaciones, cambian los turnos, el sistema de teletrabajo, las suspensiones de ciertos proyectos, de ciertas actividades. En el fondo, simplemente quiero decir, y van a poder verlo con el caso de AMSA también, que esta no fue simplemente una cuestión de repartir aquí, de tomar temperatura y de hacer test. Es una cosa súper compleja, en que también hubo espacios de innovación. Así que, si bien fue difícil, sin duda que la evaluación es muy positiva. En el Consejo Minero nos coordinamos, todas las empresas mineras, y creamos un grupo de coronavirus. Ustedes pueden ver ahí cuáles eran las funciones principales que tenía este grupo. Y desde ahí analizábamos, compartíamos una serie de cosas, problemas diarios, buenas prácticas, etc. Y nuestros interlocutores, obviamente, eran principalmente el Ministerio de Minería, el Ministerio de Salud, obviamente siempre Serna Geomín. Para nosotros también era muy importante que Serna Geomín estuviera diciendo que estaba fiscalizando y que lo que veía en la fiscalización iba en el sentido positivo. Eso siempre contribuye en estos procesos. Por otra parte, cuando pasamos ahora de las medidas preventivas a la continuidad operacional, vamos a ver que, por ejemplo, estas medidas laborales preventivas están como en un doble ámbito. Son por una parte de las medidas preventivas, pero también de la continuidad operacional. Ahí, claramente, el tema de la gestión de los permisos de traslado de trabajadores fue el punto más sensible del tema. Partimos con algunos problemas administrativos, pero la verdad es que se fueron solucionando. Tuvimos una colaboración muy importante del Ministerio de Minería, de la Subsecretaría del Interior y de las Intendencias. Tengan ustedes presente que desde el comienzo nos fue clara la necesidad de que la minería siguiera operando. Nosotros como empresa y como Consejo Minero hicimos un trabajo interesante con las autoridades, aportando antecedentes de por qué era importante que la minería siguiera funcionando. Y una vez que uno tenía estos permisos de traslado, no se acababa y el problema, porque resulta que a veces una empresa podía tener permisos de traslado a sus trabajadores, pero se enfrentaba con que el aeropuerto estaba cerrado, con que los horarios de circulación estaban restringidos. Entonces, había una serie de problemas logísticos que nosotros teníamos que colaborar con las empresas en su solución. Pero no puedo sino agradecer el apoyo que tuvimos de distintas autoridades de gobierno en este proceso. Y finalmente el resultado fue que la gran minería pudo seguir operando. Incluso se estima que la producción de cobre para el año pasado va a ser ligeramente superior a lo que fue el año antepasado. Claro, tuvimos que reducir las dotaciones más o menos en un 30% en faena. El teletrabajo en las oficinas corporativas llegó a ser 90% o más. Es decir, implicaron ajustes que fueron complejos, caros y desafiantes, pero finalmente se logró la meta de proteger la salud de nuestros trabajadores y colaboradores y además de mantener la continuidad operacional. Esta actividad de continuidad operacional, más medidas preventivas, sanitarias y laborales, no votó la actividad de las empresas mineras. No obstante todas esas distracciones, las empresas mineras hicieron importantes aportes en horas hombre y también en recursos financieros a sus contratistas y a sus proveedores, que estaban muy complicados con esta situación. Hicieron donaciones importantes a establecimientos de salud, a las comunidades. Firmamos como Consejo Minero un convenio con la Asociación de Industriales de Antofagasta para fomentar el empleo y la contratación regional. Nosotros como Consejo Minero obviamente ayudamos en esta coordinación. No era bueno que todas las empresas donaran a una institución o donaran un cierto producto. Había que donar y ayudar en las partes que más se necesitaban y en ese sentido cumplimos un rol importante. También como Consejo pudimos hacer una donación como empresas, Consejo propiamente tal, de ventiladores mecánicos en el momento álgido en que el sistema de salud estaba casi copado, digamos, y esos ventiladores vinieron sumamente bien. Nosotros también participamos en una entidad que era muy importante y que cruzaba tal vez un poco todo lo que es media preventiva, continuidad operacional y aportes sectoriales, que fue el Comité Público-Privado, que era una instancia que formó el gobierno, que conducía el Ministerio de Economía, y era muy importante porque era un nexo que permitía a la minería tener relación con otros sectores económicos y que además nos encontrábamos con otras autoridades diversas de las del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud. Entonces ahí el gobierno iba contando todas las medidas que estaba implementando y nosotros como sector privado teníamos posibilidad de hacer observaciones de todo tipo. Dentro de ese Comité Público-Privado hubo una derivación también que era la mesa de reactivación, económica, que también fue sumamente importante. Finalmente quería contarles un poco de lo que fue el tema de la transparencia y la difusión. Las medidas preventivas y la continuidad operacional, más los aportes sectoriales, tal vez no habrían tenido éxito si no hubiéramos estado permanentemente informando y contando lo que estábamos haciendo. Todo lo que estábamos haciendo y también desmitificando algunas informaciones. Por ejemplo, acá a Pato salían cifras astronómicas de contagio en la minería, que la situación era muy compleja. Eso nos obligó, además de comunicar todas las medidas que estábamos haciendo, contar un poco cuáles eran los números. Tuvimos que hacer encuestas para decir cuál era la verdadera realidad del sector. Y obviamente eso, algunas campañas de motivación a nuestros trabajadores, algunas cifras que difundimos más públicamente, contribuyó a que la gente estuviera más tranquila, a que bajara la presión y que la minería pudiera seguir trabajando, siempre preocupándose con el principal objetivo de preservar la salud de sus trabajadores. Ahí, obviamente, aparte de nuestro grupo coronavirus, fueron esenciales nuestras comisiones de trabajo. La Comisión de Entornos Sociales y de Comunicaciones del Consejo Minero y la Comisión de Capital Humano fueron claves en la coordinación. También es importante decir que, como si todo este trabajo fuera poco, había en el Congreso actividad legislativa. Estaban saliendo proyectos de ley, por ejemplo, el del teletrabajo, el que declaraba al COVID como enfermedad profesional. Nosotros teníamos que dar opinión, teníamos que hacer observaciones en las cosas que no nos parecían y creemos que cumplimos un rol bastante interesante en ese tema. De hecho, nos citaron también a la Comisión de Minería y Energía del Senado a rendir cuenta de lo que estaba haciendo el sector, cuáles eran las cifras, qué habíamos aprendido. Entonces, en resumen, y aquí termino porque estoy en el tiempo, esta fue una actividad realmente enorme que involucró miles de personas, millonarios recursos. Lo hicimos bastante bien, creo yo. Hubo cosas que no hicimos bien. Estamos aprendiendo, estamos mejorando. Algunas mejoras las vamos a dejar más permanentes porque no hemos dado cuenta de que podemos hacer algunas cosas mejor si las hacemos como lo hicimos obligados por la pandemia. Yo no quería alargarme más que esto. Vamos a tener un panel ahora, así que podemos profundizar en estos temas. La lámina completa queda a disposición de ustedes. Simplemente quería dar un pantallazo general para darles una visión de lo que se hizo y todo lo que abarcó. Estoy dispuesto a preguntas y para que comentemos en el panel que viene ahora. Ahora, muchas gracias nuevamente a Cerna Geomin por invitarnos a este seminario tan interesante y poder contar un poco lo que hicimos y estamos haciendo porque esto no ha terminado. Muchas gracias. Agradecemos a don Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, por su presentación. Y a continuación, damos la bienvenida a nuestros tres invitados que participarán de este panel en la segunda parte. En primer lugar, saludamos al subsecretario de Minería, don Edgar Blanco, a don Juan Antonio Trujillo, gerente corporativo de Seguridad y Salud de AMSA, Antofagasta Minerals. Y también invitamos a unirse al panel a don Robert Mike Nichols, vicepresidente ejecutivo de Enami. Dejamos en primer lugar con ustedes al subsecretario de Minería, don Edgar Blanco. Subsecretario, muy buenos días. Hola a todos, muy buenos días. Agradecer, por supuesto, a Sena Geomin con la instancia en la que podemos ir resumiendo, quizás, cómo ha sido el actuar de la industria en este año tan complejo, como partía Alfonso diciendo el comienzo de su presentación. 2020 fue un año tremendo. El impacto del coronavirus en la industria y en toda la sociedad fue dramático y solamente el trabajo colaborativo, que es el que vemos acá en la industria, el gobierno, ¿no es cierto?, y las modalidades también, por supuesto, y en ello nos sumo, incluyo también a toda la área de la salud. Permitió poder avanzar en este periodo tan complejo y tener resultados positivos, sobre todo desde el punto de vista del cuidado de las personas, del cuidado de las familias que están relacionadas a la minería, ¿no es cierto?, del cuidado de los empleos que las personas tienen, porque no estamos hablando solamente de 230.000 personas que trabajan en la minería como propios o contratistas. Sabemos que hay un encadenamiento productivo tremendo en las regiones mineras que están asociadas a la actividad mineral. Y particularmente a mí me tocó conocerlos estando en Antofagasta como intendente de la región. Sabemos que las regiones se mueven en función de lo que hace la actividad mineral. Y por lo mismo, desde un principio, el presidente decide, ¿no es cierto?, seguir apoyando y llevando adelante esta actividad con el cumplimiento de una serie de protocolos que se fueron adecuando y se fueron cumpliendo también. Es por eso que vemos como los resultados que se presentan hoy en día no significan solamente un esfuerzo por parte de las empresas que están cumpliendo los protocolos, sino que de los mismos trabajadores que día a día los respetaban, que semana a semana se hacen sus test. Hoy en día ubica a la actividad minera con más de 250.000 test de PCR realizados muy por sobre la media en cualquier industria, muy por sobre incluso países desarrollados. Estamos hablando de que los trabajadores mineros se han realizado en promedio más de una prueba cada uno. Y eso es tremendamente importante y ha permitido darle certeza a la actividad para mantener sus producciones actuales y también para poder entregarle tranquilidad y certeza a las personas y a las empresas que quieren invertir en nuestro país, ya que la actividad minera puede, en función de esto, pensar en el largo plazo, ya que se mostró una robustez que algunas otras industrias, incluso algunos otros países vecinos, no pudieron presentar. Así que yo me quedo siempre con las lecciones positivas, con los números positivos, con la baja tasa de contagios que se ha identificado en la industria minera, entendiendo que más de un 4% de positividad significa que está testeándose mucho. Se está llevando adelante un proceso de trazabilidad adecuado. Se está trabajando en el aislamiento de los casos que salen positivos. O sea, está llevándose a un 100% el plan del TTA que el Ministerio de Salud ha solicitado y que estamos llevando adelante. Yo creo que las lecciones son positivas. Yo creo que el desafío del año 2021 es tremendo también. Estamos en un proceso de vacunación. Sabemos que esto va a demorar un tiempo, pero el compromiso tanto del gobierno como el que vemos hoy día de la industria es a mantener las producciones, a mantener el cuidado de nuestros trabajadores, es a mantener el aporte que se hace a sus familias. Y a través de esto, mantener y seguir con nuestras regiones mineras con un estándar de calidad de vida que queremos tener para nuestro trabajador. Así que vuelvo a agradecer la instancia y, como siempre digo, el Ministerio de Minería, que hoy día, ¿no es cierto?, me toca representar al ministro Llobet, que no pudo asistir, está 100% a su disposición. Muchas gracias, ministro sublocante. Queríamos ver ahora, yo quería escuchar un poco de Robert Mike Nichols, ¿no es cierto?, en tu rol de vicepresidente de NAMI. ¿Cómo ha sido la situación de usted, la experiencia? Porque tú tienes una relación con la mediana minería y con la pequeña minería, ¿no es cierto?, que tiene tal vez menos acceso a recursos o a una cultura que podría presentar menores índices, tal vez en el cumplimiento de los protocolos. ¿Cómo ha sido la experiencia en esa área? Muchas gracias, Alfonso. Mira, ha sido una experiencia muy interesante. Quiero separarla en distintos aspectos. Nosotros tomamos muchos de los resguardos que Carlos Burenda nos comentó sobre lo que hizo la gran minería y los socios del Consejo Minero, pero, por otro lado, nuestro negocio es totalmente distinto porque nosotros no tenemos minas propias. Nosotros tenemos que comprarle al productor el minero. Entonces, si hubiéramos suspendido las visitas, hubiéramos suspendido los contactos con el mundo externo, paralizamos a la pequeña minería y paralizamos a la mediana minería, cosa que obviamente no podíamos hacer. Entonces, frente a esa situación, todas estas medidas que Carlos nos comentaba, las tomamos, las implementamos, pero con un doble control, porque día a día nosotros debemos recibir la producción de 100 a 150 productores de la pequeña minería, de 5 a 15 productores de la mediana minería que nos están entregando sus minerales para poder procesarlos. Y fíjense el impacto que hubiera tenido si nosotros hubiéramos cerrado las puertas y decimos, durante este periodo no recibimos minerales. Más de 100.000 personas en la segunda, tercera y cuarta región que dependen exclusivamente de eso y que no tienen las espaldas que otras empresas pueden tener, habrían quedado detenidos. Y en ese sentido, la experiencia quizás por el impacto que tiene el depender única y exclusivamente de esta función y no tener espalda, es que los productores mineros se cuidaron mucho. No llegamos a tener más de tres faenas de productores mineros, que estamos hablando de 5 o 10 personas en promedio máximo, las que más tienen, tienen 20 personas, detenían al mismo tiempo. Porque los viejos sabían que si es que paraban, se quedaban sin ningún recurso y no tienen la espalda para enfrentar estas situaciones. Muchos de ellos viven casi al día. Entonces, eso fue reinteresante. También tenemos que ser claros, nos apoyó mucho el tema del precio de sustentación y el fondo de estabilización del precio del cobre. Porque cuando baja el precio del cobre, los productores mineros siguieron recibiendo un precio por libra del orden del más bajo que pagamos fue el orden de 2,6 dólares por libra y que está en su línea de flotación. Entonces, hubo una tremenda disciplina de los productores mineros, por un lado, que ellos entendieron que tenían que cuidarse porque si no afectaban directamente a su familia, a todo el mundo. Hubo un aprendizaje en la mediana minería, tomó casi las mismas medidas que nos comentó Carlos. Y nosotros, y nosotros en la ENAMI, aparte de todas esas medidas para nuestro personal, para nuestro equipo, que reconocemos el compromiso que tuvieron y la manera en que llevaron esto a cabo, tomamos medidas adicionales en todo este contacto diario que tenemos con gente que a la vez está viviendo en las comunidades que tiene más contacto. Fue reinteresante desde esa perspectiva porque se asumió esto como un compromiso de todos para mantener esta operación entre los privados, los productores mineros chicos, los medianos, nosotros. Fue interesante. Pero hay un elemento, Alfonso, que claramente nos afectó. Nosotros, nosotros durante... nosotros tenemos del orden de 40, 50 trabajadores que tienen más de 70 años de edad y que son muy buenos trabajadores y que están haciendo un tremendo aporte. Pero frente a esta situación les tuvimos que pedir que no fueran a trabajar y ellos siguen perteneciendo a la empresa. Nosotros hemos seguido pagando su sueldo, hemos seguido acompañándolos en todo este proceso, pero ellos no han podido ejercer sus labores y tuvimos que traer más de 70 personas de estas empresas de servicios transitorios para que asumieran la pega porque si no, nos habríamos quedado sin hacer el trabajo y sin poder cumplir nuestra función que es dar servicio a la pequeña y a la mediana minería. Y en ese sentido, la seguridad, la prevención de riesgos se vio afectada porque venía gente que no estaba en nuestra cultura, en nuestra cultura, y tuvimos cerca de cinco accidentes con tiempo perdido entre junio y agosto por esta gente que venía aquí a ayudarnos, a reemplazar, a sustituir a esta gente de mayor edad que no podía cumplir sus labores y en función de eso tuvimos que hacer un trabajo y nuevamente los trabajadores de la NAMI se pusieron como mentores, como entrenadores de esta gente y logramos revertir la situación. En julio y agosto fueron los meses más difíciles en términos de indicadores de prevención de seguridad y de accidentabilidad, pero nuestra misma gente, la misma gente de la NAMI dijo, ¿sabéis qué? Esto lo tenemos que revertir y hubo todo un proceso. Aumentamos nuestra dotación de prevencionistas para poder enfrentar esta situación porque eran 70 viejos que habían llegado a trabajar que no venían de la industria o que no estaban en la continuidad de la industria. Y logramos resolverlo. Hoy día ya nuestra gente mayores de 70 años a petición de ellos ya están volviendo. Y hoy día, habiendo dicho todo eso, estamos enfrentando la segunda ola de alguna manera. Nosotros vemos los indicadores de contagio y en noviembre llegamos a tener una persona contagiada. en diciembre en diciembre ya subió a 7 y en enero llegó a 24. Lo más que tuvimos fue en julio que tuvimos 55 personas contagiadas. Gracias a Dios, gracias al cuidado, gracias a la preocupación de las familias, también de la empresa, no tuvimos que lamentar ninguna persona fallecía entre nuestros trabajadores y los de la pequeña minería y la mediana minería. pero sí estamos preocupados en este momento porque claramente la tendencia es hacia el alza. Ahora en enero ya tenemos 24 y hemos reimpulsado la campaña COVID-segunda ola. Estamos en este momento preocupados, Alfonso, de la campaña COVID-segunda ola y en ese sentido estamos recontentos porque la Asociación Chilena de Seguridad, a quien le agradecemos enormemente, nos entregó el sello COVID-segunda hace una semana atrás. El día de ayer para ser exacto, nos entregó el sello COVID-segunda por las medidas que hemos tomado tanto en nuestra planta Mata como en nuestra fundición de Paipote en que se están cumpliendo los protocolos y eso nos ha permitido asegurar esto y queremos que todos nuestros planteles también sean certificados con este sello COVID-segunda y estamos trabajando para eso. Y lo otro que tuvimos que hacer y que no es menor porque estamos invadiendo de repente la privacidad de la gente es lo que nos dimos cuenta es que los contagios que llegamos a tener no se habían producido en ninguno de nuestros planteles sino que se habían producido en las horas fuera de la pega porque nosotros no tenemos campamento. La gente va y vuelve a su casa todos los días. Entonces, ahí tuvimos que también enfocarnos en el equipo de comunicaciones tuvo una labor re importante junto con la gente de prevención junto con la gente de sustentabilidad de manera de transmitir la preocupación por la familia la preocupación porque no hubiesen fiestas la preocupación porque se cuidaran fuera del trabajo porque en nuestro caso el contacto de nuestra gente con 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 la comunidad era todos los días y a toda hora entonces no podíamos preocuparnos solamente de las medidas al interior de los planteles nadie se nos contagió al interior de los planteles pero tuvimos tuvimos más de 200 personas contagiadas por carretes por fiestas por encuentros por conversaciones por todo y poco a poco fuimos transmitiendo y fuimos cambiando esa 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 mentalidad de que oye si en mi tiempo libre yo hago lo que quiero hacia oye aquí o nos cuidamos todos o este partido lo perdemos entre todos y y no fue fácil no fue fácil tuvimos un tremendo apoyo de los dirigentes sindicales que no no puedo dejar de mencionarlo en toda esta campaña de de cambio de de la manera de pensar yo te diría que eso fue hoy día estamos muy enfocados en esta segunda ola estamos preocupados tenemos 24 contagiados y lo estamos enfrentando de la siguiente manera estamos tratando de pesquisar a los a los que no tienen síntomas a los asintomáticos porque ahí es donde creemos que podemos empezar a generar una una ola mayor y y ya hemos mandado a más de 15 personas que 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 hacerse PCR y hacerse revisiones porque creemos que podrían ser asintomáticos y estamos ahí el equipo el equipo de prevención de riesgo y de salud ocupacional está enfocado en eso tratar de detectar a los asintomáticos obviamente lo que no es fácil no es para nada fácil pero pero en eso estamos y y y y y por este trabajo conjunto entre los pequeños productores los medianos productores y toda nuestra gente de la NAMI logramos mantener la continuidad operativa porque si no el impacto en más de 44 comunidades que dependen fundamentalmente de la NAMI habría sido económicamente habría sido habría sido terrible y habría habría generado un un drama mucho mayor así que eso te comento Alfonso yo te diría que por ahí va nuestra nuestro desafío muchas gracias Robert muy interesante ahora me gustaría conocer también la opinión de Juan Antonio Trujillo ustedes tienen una situación diferente no es cierto ustedes tienen una compañía mucho más grande no es cierto que las pequeñas que tiene las instalaciones de NAMI tienen también comunidades muy cercanas no es cierto hay ciudades que están muy cercanas entonces cómo fue la relación en definitiva con los trabajadores con los sindicatos también es muy interesante conocer eso no es cierto cuál es la relación y qué pasa con las comunidades que también tuvieron algunos no es cierto medidas que estuvimos conociendo viendo yo particularmente estuve varias veces en su faena entonces que nos pudieras contar ahí cómo cómo es la experiencia claro que sí Alfonso tal vez primero agradecer la invitación muy interesante el seminario y tal vez lo primero es va a ser difícil no repetir aprendizajes y no repetir desafíos después de oír a todos los integrantes de la mesa pero pero sí quiero hacer énfasis para tocar el punto que me mencionas pero sí quiero hacer énfasis en dos aprendizajes fundamentales y dos desafíos fundamentales que tiene la industria minera en general y en particular la gran minería tal vez el primer aprendizaje es que el COVID generó una nueva forma de trabajar y una nueva forma de trabajar que pasa no solamente por las herramientas digitales que aceleraron el proceso y que convirtieron esta nueva forma de trabajar en una forma diferente de relacionarse de relacionarse interinstitucionalmente interempresas como los sindicatos el consejo minero las mutualidades serna geomin nos pusimos a trabajar diferente la forma como relacionamos esas instituciones aprendiendo todos de cero porque aquí nadie tenía idea cómo manejar una pandemia esa forma de trabajar diferente es la que hoy en día puede mostrar los resultados que tiene el país en términos de producción y en términos de manejo de COVID y creo que esa nueva forma de trabajar llegó para instalar se instaló y no se va a ir creo que la forma como nos estamos relacionando hoy en día con las autoridades con nuestros pares con nuestros empleados con los sindicatos llegó para quedarse llegó para quedarse de buena manera creo que ha sido muy positivo lo otro tal vez importante resaltar y es el aprendizaje de cómo y por qué llegamos a tener los resultados en salud y seguridad con el que cerramos el año los indicadores que tú mostraste de tasas de fatalidad de accidentalidad de enfermedad ocupacional son muy significativos y nosotros hemos estado trabajando internamente y compartiendo con las otras compañías y entendiendo por qué llegamos a esos resultados y qué tanto impacto tiene el COVID y tuvo el COVID para generar una forma diferente de hacer las actividades de alto riesgo creemos que aquí hay una lección aprendida y es que el esfuerzo que hizo toda la organización para movilizar al operador al supervisor al superintendente al gerente y ponerlos en una longitud de onda completamente diferente hizo que las actividades de alto riesgo tuvieran mayor atención todos los niveles de la organización movilizados por el COVID de alguna u otra manera empezaron a focalizarse más en los controles críticos para realizar actividades de alto riesgo de manera más segura y esto lo que hizo fue percolar a los trabajadores en sus familias y dentro de sus comunidades si uno se pone a pensar todo el trabajo que hizo la industria minera con los trabajadores con las familias y con las comunidades fue hablar de manejo de riesgos en este caso en particular fue un riesgo de salud pero nunca dejó de hablar de los riesgos de seguridad y de salud ocupacional y por eso no es solamente un un buen resultado en el manejo de la pandemia es un buen resultado en el manejo general de riesgos y creo que eso se logró por esa interacción decidida que tuvo la industria con las comunidades haciéndolas parte del proceso de gestión de riesgos nosotros tuvimos una cantidad de interacción con las comunidades los involucramos en desde la producción de mascarillas pasando por haciéndolos parte de controles preventivos como monitores COVID dentro de sus comunidades trabajando directamente con las familias en reforzando los controles pero nuevamente nunca dejamos de hablar de los riesgos de seguridad y los riesgos de salud ocupacional y eso creo que es fundamental y eso nuevamente hace parte de esa nueva forma de relacionarnos con los trabajadores y con las familias y con las comunidades el COVID es un nuevo riesgo el COVID no se va a ir el COVID puede que hacia finales del 2021 tengamos una población vacunada en cierta proporción pero el COVID es un virus que va a estar y estacionalmente vamos a tener el COVID como una influencia y se convirtió en un nuevo riesgo como que eso creo que es fundamental ¿cuáles son los desafíos que creemos nosotros vienen con el 2021 y hacia adelante? tal vez lo primero y lo mencionó Robert y lo mencionó Edgar es cómo buscamos activamente los casos no solamente asintomáticos sino los casos que son sospechosos que son contactos estrechos pero cómo los buscamos más activamente y eso implica redoblar los esfuerzos para hacer PCR para hacer pruebas de detección precoz y para tomar acciones nosotros hemos incrementado sustancialmente y cuando hablo nosotros estoy hablando de la industria minera de la gran minería ha aumentado significativamente el número de esteros hay un esfuerzo gigantesco por hacer la búsqueda activa y nos ha dado mucho resultado en este primer mes del año hemos encontrado significativamente más casos positivos por supuesto en asintomáticos de lo que veníamos encontrando hacia finales del 2020 ese es un desafío cómo mantenemos ese rigor de estar testeando y cómo nos apoyamos en las redes privadas y públicas para que se puedan procesar a tiempo y en el número requerido las pruebas de PCR es tal vez una estrategia que vamos a tener y vamos a seguir impulsando y tal vez el siguiente desafío es cómo instalamos en las comunidades este rigor de gestión de riesgos de manera que evitemos lo que mencionó Robert de los contagios por carretes de los contagios por reuniones sociales la gente tiene que entender que no es un esfuerzo de corto aliento es un esfuerzo de muy largo aliento y si uno baja la tensión se presentan lo que se está presentando hoy en algunas comunas que están muy presionadas porque la gente aún le cuesta trabajo mantener el rigor de esos controles preventivos de modo que esos dos desafíos de lograr que la gente entienda que el virus no se va a ir con las vacunas que con la perspectiva de la vacunación puedo bajar la guardia que con la perspectiva de mayores PCR entonces voy a bajar la guardia eso hay que desinstalarlo rápidamente para que las campañas que tiene el gobierno de vacunación las campañas que tiene el gobierno de búsqueda activa eso de resultado de modo que yo creo Alfonso esos son los desafíos esos son los aprendizajes que creo que tenemos que seguir manteniendo y seguir trabajando en el 2021 con mayor fuerza de lo que hicimos en el 2020 perfecto y lo último por el tiempo no es cierto si brevemente Carlos de consejo minero nos pudieras decir que así brevemente que crees tú que es el mayor desafío para el próximo año es un año que es complejo estamos en proceso de vacunación masiva como nos señala el subsecretario hemos visto las noticias no es cierto cómo viene el año desde el consejo minero qué ven ustedes mire Alfonso yo creo que hemos aprendido harto y hemos sentado las bases para enfrentar lo que se viene si tú me preguntaras cuál es la principal inquietud que tenemos el tema de en el caso que se hiciera más complicada el traslado de trabajadores entre distintas comunas restablecer un sistema de permisos de desplazamiento que sea lo suficientemente ágil y que nos permita mantener la continuidad operacional y seguir teniendo la misma colaboración que tuvimos de ustedes las autoridades en la primera ola digamos esa la inquietud eventual que yo veo como más seria y segundo y la última idea que quería transmitir para el próximo año lo que hicimos para este en el sentido de que un evento un cisne negro que se llama aquí un evento improbable y no visto no nos saque del business as usual que se llama es decir que sigamos caminando y comiendo chicles una cosa tan enorme podría habernos desenfocado completamente sin embargo la producción se mantuvo igual entonces en el fondo yo creo que el desafío es vivir seguir con un COVID que va a ser permanente como decía el doctor Trujillo pero poder seguir desenvolviéndonos relativamente normalmente entonces yo creo que el gran desafío es ese y lo último es aprovechar esos aprendizajes en otro orden de sistema de trabajo de innovación las empresas fueron sumamente innovadoras en este proceso crearon aplicaciones lograron joint venture con centros de salud internacionalmente los contactos fueron muy relevantes también entonces también hubo algo súper positivo entonces aprovechar y capitalizar todo eso que dije recién para el próximo año yo creo que es un desafío enorme y que nuevamente como sector minero no solo empresa sino que sector minero que abarca trabajadores autoridades comunidades etcétera podamos salir airosos en el año que estamos viviendo ahora perfecto muchas gracias y al subsecretario Edgar tú podrías darnos una última cuál es tu visión para este año 2021 creo que es importante escucharnos y saber cuál es la proyección y cómo viene esto cómo lo ves desde el punto de vista del ministerio de minería gracias Alfonso no sé si me escuchan bien porque el video está un poco de retraso parece yo creo que es necesario que esta planificación que se hizo en un principio y la preparación que se hizo por parte del ministerio y también por supuesto de las empresas del ministerio de salud se mantenga y se refuerza durante este 2021 estoy muy de acuerdo con lo que explicaban los participantes de que el virus va a seguir y vamos a tener que aprender a vivir en un modo COVID de aquí en más y hay que reforzar el hecho de que la industria se tiene que mantener en pie porque no solamente significa mantener producción sino como decía en un principio significa poder enfrentar esta otra pandemia que es la pandemia social que también está afectando a nuestro país porque hay pérdida de empleo hay pérdida de ingresos hay familias que están teniendo algún inconveniente entonces yo creo que el desafío también es ese es mantener la importancia mantener la influencia que tiene la industria minera en nuestras regiones en nuestro país y poder para lograr eso ¿cierto? elevar los estándares aumentar los testeos disminuir la cantidad de contagios y ojalá también disminuir la gravedad de los casos que tenemos hemos perdido 22 personas en la minería producto del COVID el año 2021 no tiene que pasar lo mismo tienen que ser cifras menores porque nuestra meta y siempre lo hemos dicho no hay ninguna libra de cobre que valga la pena en comparación con la vida de una persona perfecto muchas gracias y yo como 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 reflexión final ¿no es cierto? y una reflexión que la hemos mantenido durante todo el año y como mensaje es que si bien el COVID ¿no es cierto? ha sido un riesgo operacional importantísimo ¿no es cierto? nuevo y que ha irrumpido ¿no es cierto? que un poco nos descolocó en un principio pero pudimos seguir funcionando es no dejar de lado ¿no es cierto? el cuidado y el respeto y el control de los riesgos operacionales normales de la operación minera vemos que las cifras finalmente los promedios tuvimos una baja importante ¿no es cierto? en todo el tema de accidentabilidad en fatalidad la tasa sigue estancada de alguna manera o muy lineal pero vimos que también en octubre noviembre ¿no es cierto? tuvimos un alza en los accidentes después vimos una baja o sea podemos si nos concentramos ¿no es cierto? y seguimos manteniendo los riesgos operacionales controlados vemos que podemos mantener bajo control el COVID podemos mantener un aumento en la dotación y podemos seguir manteniendo una baja sostenida en las tasas de la accidentabilidad y la fatalidad ese yo creo que es la el mensaje nuestro como Cerna Giovin ahora para finalizar yo quería mostrarle un breve video que hemos preparado que vamos a pedirle al consejo minero a la compañía minera especialmente a Enami ¿no es cierto? Robert te vamos a pedir que tú nos ayúdes a difundirlo un video sencillo en un lenguaje minero que se pueda repetir ¿no es cierto? a través de WhatsApp de celulares y que un reforzamiento con energía van a ver ustedes tienen una música tienen una energía para volver a reforzar los mensajes del autocuidado con los otros campañas no ha ido bastante bien yo creo que esa baja de no podemos decirlo pero esa baja de accidentabilidad coincide con el inicio de la campaña masiva que hicimos durante el año también de seguridad minera llegamos hasta los lugares más recónditos ¿no es cierto? nos juntamos con todos los sindicatos y transmitimos videos de seguridad minera ¿no es cierto? sencillo en lenguaje minero y que sabemos que fueron compartidos a través de los celulares en los grupos de trabajadores grupos de comités paritarios sindicatos así que esa es nuestra invitación y nuestro llamado a que puedan ayudarnos con esta difusión así que ahí Esteban y me aprovecho de despedir vamos a cerrar con este video que lo puedan mirar y después cerramos así que muchas gracias Juan Antonio subsecretario Carlos Urenda y Robert Maynichols y Andrés Herrero también ¿no es cierto? así que muchas gracias y muchos saludos a todos quienes nos acompañaron y vamos con el video Esteban ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!